a ver hola gente hermosa como están este voy a les prometí un vídeo el día de hoy y voy a hacer lo que es el en vivo más que nada y les voy a enseñar un collar trenzado con cordones ahorita les voy a enseñar más o menos estoy chécalo si estoy en vivo bueno el collar si estoy el collar va a ser este ya lo había anterior ya lo había hecho anteriormente pero por dificultades de entonces déjenme limpio tantito mi cámara yo creo que este no es mi cámara listo yo creo que así bueno ahora sí este es el collar que voy a hacer el día de hoy es uno es un trenzado es un trenzado con un cordón yo lo conseguí como cordón indio verdad como cordón indio y tengo lo que es este cordón es un cordón indio tengo lo que es un metro tengo dos metros y medio si pueden tres metros de puro cordón nada más sin cortar no vamos a cortar nada y vamos a trabajar con nuestro cordón cordón indio bueno hay diferentes tipos de cordones también traje de este de esta de este de esta combinación de este tipo de colores verdad también traje de este color también los traje de este color verdad y también me traje este y vamos a empezar les voy a presentar más que nada lo que es el material que no el material ven se ve bonito y es un cordón que se compra donde acostumbran a comprar lo que son este las piedras más que nada ahí los pueden conseguir y ahorita les voy a mostrar ahorita ya hice lo que es una 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 réplica una ya había preparado lo que es el material este es esta trenza pero este es un color indio este no sé qué color sea yo creo que cada cordón va va a cambiar de nombre conforme 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 como les digo conforme el el estampado que lleva verdad bueno también les quería presumir un collar que un collar una pulsera que hoy hice este con alambrismo ven se ve precioso lo que es este con esta pulsera se ve preciosa esta es una pulsera ven y se ve divino cuando te lo pones ven a ver listo esta es la pulsera está hecho con alambrismo alambre del número 10 del calibre 18 creo si es del 18 me dijeron que era del 18 y también tenemos este este es uno este no sé cómo lo vean ustedes pero este es otro si se ve igual se ve precioso lo que es esta pulsera ok bueno ese fue mi trabajo del día de hoy bueno tengo más pero ese es el que más me llama la atención porque lo del alambrismo es nuevo para mí yo nunca lo había trabajado verdad pero primeramente dios me voy a enfocar en eso en enseñarme más y pues esperemos que todo salga bien primero les voy a presentar lo que son los materiales a continuación dejen roto tantito mi cámara a ver a ver hay bueno creo yo hay bueno ahí está perfecto déjenle le muevo tantito ahí está y ahora sí ahí está perfecto sí bueno lo que hice tengo un punto de apoyo tengo un punto de agarre más que nada aquí ya previamente ya lo ya lo ya lo amarre los amarre lo que son los tres metros de tres metros de hilo y con una parte larga y con otra parte que tiene alrededor de que serán como unos 20 centímetros 20 centímetros de un lado y lo que resta pues ahí da lo que son los tres metros voy a utilizar también lo que es este cómo se llaman campanas de las más chiquitas esta es una una campanita que recién traje es una campanita voy a utilizar campana cadena broche también voy a utilizar pero no sé dónde ahorita lo consigo broche también un encendedor y nada más para decorar pueden decorar este con bueno yo tengo una frida tengo una frida está bien gordita ven está bien cachetona bueno tengo a una frida y o si no lo voy a lo voy a decorar con esta cazuela es una mini cazuelita ven es una mini cazuelita y este o puede que la la decore con esto y con otras piedras o a ver que cómo lo dejo verdad si me animo con frida o con las cazuelitas esto los puede conseguir uno en las fridas lo puede conseguir uno en las tiendas donde uno compra bisutería también y esta cazuela pues yo lo compré uno bueno lo se consigue en una feria verdad y a ver ahora si busco en este libro mis broches que les digo acá hay uno una bolsita de broche voy a utilizar de perico y utilizar un broche de perico y aquí está ok es todo es todo lo que son en cuestión de materiales es todo lo que vamos a estar ocupando y una tijera verdad bueno y unos unos aritos también o unas argollas unas argollitas bueno el primer paso que vamos a hacer el primer paso también silicón frío o silicón en caliente o un pegamento que ustedes tengan a ver voy a encoger tantito más de esto a ver déjenlo lo sujeto como tiene que ser a ver hay bueno ahí está perfecto porque de ahí se ve lo que es lo que voy a tratar de hacer bueno ya tengo lo que es este 20 como 25 no son como 20 centímetros de este punto a este punto son 20 20 20 centímetros o ponganle tantito más por si se equivocan verdad pero yo ya le calculo más o menos que son 20 centímetros de hecho ha de estar por acá en algún lugar está mi regla pero no lo encuentro y en lo que resta pues este a ver vamos a medirlo mejor son si son 20 centímetros exactos casi tantito pasadito pero pongan ustedes 22 para que no se para que no se como les digo para que no se pierdan más que nada bueno el siguiente paso bueno quiero que vean cómo está mi hilo mi hilo lo voy a dejar encima de encima de mi del otro hilo ven lo estoy dejando encima y lo voy a tratar bueno aquí salió mi hilo aquí está aquí está y lo voy a tratar de cruzar en la parte de arriba cruzando en la parte de abajo del otro hilo ok bueno de nuevo vamos a regresar a cruzar de nuevo a a cruzar de nuevo vamos a cruzar vamos a cruzar de nuevo y yo les sugiero que pongan una medida la medida de acá va a ser mis dedos este bueno este dedo va a ser mi medida ok y ahora sí paso de nuevo agarro con el dedo y agarro con el dedo y jalamos otra vez cruzamos paso en la parte de abajo la medida es mi dedo acuérdense la medida son mis dedos a ver ok así está muy bien de nuevo apretamos tantito y jalamos pasamos en la parte de arriba de nuevo y pasamos en la parte de abajo ok hay bueno hay bueno cualquier duda pregunten 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 por favor hay bueno pasamos de nuevo en la parte de abajo y las acuérdense que les dije en un principio que la medida de aquí va a ser mis dedos va a ser mis dedos y ya va quedando más o menos así va quedando más o menos así paso de nuevo paso de nuevo y otra vez paso de nuevo y otra vez la medida son mis dedos este es este dedo este va a ser mi medida de qué tan abierto o qué tan abierto va a quedar lo que es el cordón ok bueno de nuevo pasamos en la parte de abajo pasamos en la parte de abajo a ver quedó un poquito apretado y de nuevo pasamos en la parte de abajo y otra vez y así sucesivamente hasta terminar verdad bueno yo les voy a terminar acá en este en vivo lo que es el collar ok y bueno déjenle aflojo tantito porque como que hay bueno una vez más ahora sí voy apretando hacia abajo de tal manera que esta punta no se me vaya trato de jalar de tal manera que quede bien tupida a ver una más a ver una más a ver una más a ver una más una más una más una más es el dedo verdad pero yo aquí este como que se va a ir reduciendo y de nuevo y así sucesivamente ya está terminado ya está terminado yo creo que este es el que le voy a poner a ver trato de apretarle y de nuevo cruzo en la parte de abajo pasando en la parte de arriba del otro cruzo en la parte de arriba de este y paso en la parte de abajo del otro este nudo o este trenzado no es difícil no es difícil no es nada difícil así que para que no se me no se quejen no que está difícil que eso que el otro no no es difícil verdad bueno de nuevo paso en la parte de abajo paso en la parte de abajo y otra vez aquí y otra vez ya mero terminamos ven como ven ya mero terminamos a ver déjenle voy soltando acá de tal manera que quede así a ver listo a ver otra vez cruzamos cruzamos en la parte de abajo cruzamos en la parte de abajo de nuevo y más hasta terminar lo que es el cordón el cordón los dos metros de como les dije yo tengo lo que son dos metros y medio exactos y ustedes pueden utilizar tres metros o para que no si saben que se van a perder más o menos bueno no de hecho es bueno tener confianza en uno mismo porque si no pues ya sabes que si empiezas con negativismo pues vas a terminar mal verdad a ver una vez más 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 y ya casi vamos terminando a ver yo ya le desato aquí ya le desate ahora lo voy a hacer todo manual sin sin un punto de apoyo porque así ya se deja trabajar mejor así ya se deja trabajar mucho mejor lo que es este tipo de cordones de cordones busquen un cordón que esté un poco que sea de tela de hecho conseguí uno que el forro es como de de este de piel estaba muy duro muy duro muy rígido y eso no me gustó eso no me gustó ni para nada no me gustó y no creo que me guste por lo mismo de que está muy rígido a ver a ver a ver cruzamos 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 de nuevo a ver ya mero terminamos nos dije ya mero termino a ver cruzo de nuevo un último como la punta de esta es acá en esta parte de arriba entonces voy a cruzar un último y ahí bueno y tenemos un un trenzado así aunque está un poco disparejo pero ya con la estirada y se va a estar se va a estar este dándole forma ya queda así lo que es nuestro nuestro trenzado y ahora yo le voy a empezar a dar forma yo le voy a empezar a dar forma con la ayuda de a ver déjenme ver tantito y bueno necesito necesito jalarme de este lado como lo deje un poquito apretado no se va a dar no va a dar no va a tomar la forma que yo quiero que tome en este momento ok ay bueno y si le jalan lo que es el restante o el sobrante de este lado verán que se va a ir este se va a ir haciendo lo que es este lo que es este nudo más que nada a ver voy a jalar bien acá y acá también oh le pegué tantito ese que está un poco dura y tenemos lo que es nuestra trenza tenemos nuestra trenza ya este ya hecha hecha curva una semi una curvita y voy a tratar de acomodarlos de tal manera que todos tengan la misma separación más que nada y tenemos algo más o menos así casi casi como el otro así está bien son dos trenzas y lo que el siguiente paso lo que voy a hacer es cortar con una tijera con una tijera voy a cortar lo que es este mi excedente más que nada corto lo que es el excedente le dejo como unos un centímetro más o menos y le corto cortado lo que es el el este el la punta ya le empiezo a quemar con un encendedor de tal manera que quede un poquito punto agudo de este lado ok y de este lado también le dejo aproximadamente un centímetro y le cortamos también de tal manera que se quita lo que es el excedente y también le quemo con el encendedor de tal manera que quede este con la punta un poco puntiaguda ok y tenemos lo que son dos puntas de este este dos puntas tenemos dos puntas de extremo a extremo dos puntitas del mismo tamaño prácticamente dos puntitas y con el silicón frío tengo lo que es acá el mi silicón frío a ver voy a tratar de echarle echarle tantito en mi en el orificio que que tiene la campana no le vamos a poner mucho le vamos a poner una cantidad este considerable nada más yo creo que yo creo que con eso y voy a meter mi campana listo ya está la campana de un lado me falta de un lado y ya con esto de de silicón es silicón frío como les digo es silicón frío y listo tengo lo que son mis dos campanitas tengo lo que son las dos campanas voy a dejar un ratito que se sequen más que nada que se sequen y este voy a trabajar yo creo que como les dije hace rato le voy a poner esta pequeña cazuelita para esta cazuela para que quede más o menos así le voy a poner lo que es este como se llama un broche broche un este un una argolla voy a poner una no una sino que dos voy a utilizar dos en este caso esperemos que sea más es de que hay un una argollita que está más más este más más delgada que esta pero esta es una gruesa irlanda me pasas la el ese la maletita no la motra donde están las pinzas esa tráela corre ahora si este para poder abrir lo que es ese como se llama esa esos broches voy a utilizar una unas unas pinzas voy a utilizar una pinza plana utilizar una pinza plana para abrirlas ya las abrí y voy a contar más o menos cuántas cuántas cuántos se hizo acá y este voy a contar vamos a contar 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 y este es el centro de nuestro trabajo ese va a ser el centro de nuestro trabajo aunque no se ve muy en el centro mejor a ojo de buen cubero como quien dice este va a ser el centro de nuestro trabajo ven cambio lo que es el centro vamos a meterle lo que es la argollita vamos a meterle la argollita déjenle abro más ay bueno yo creo que así y ya ya cerramos una vez adentro cerramos cerramos lo que es la argollita y bueno no me acostumbro todavía con esta pinza son nuevas por eso no me acostumbro le pongo a una orejita de la cazuela le pongo uno a una orejita y y este a ver si así está bien nada más le voy a poner esto y le ponemos lo que es esto ahora vamos a ver listo ya cerré lo que es esta ya está nuestra cazuela como les dije yo le voy a poner este muchas piedritas yo le voy a por yo lo voy a decorar con piedras con piedras de diferente de diferente tamaño de diferentes colores más que nada que vaya con que combine con esto yo le puse acá en esta en esta parte de la orejita le puse otro porque yo quiero que cuelgue de este punto a este punto y de este punto y así un colgadero de piedras de tal manera que que quede en el centro lo que es nuestra cazuela verdad bueno por el momento no he no he trabajado con lo que es las piedras así que así lo voy a dejar todavía así lo voy a dejar pero si como les dije le voy a poner lo que son cristales y un montón de cosillas un montón de cositas verdad bueno ahora si voy a trabajar con mi cadena voy a ocupar lo que son este unos 10 centímetros más o menos de pura cadena unos 10 centímetros abro un eslabón y yo creo que en este caso no si voy a necesitar lo que es este otros 8 centímetros unos 8 centímetros más o menos y saco este eslabón y cerramos voy a ocupar dos dos este dos argollas dos argollitas y abro se los meto a la a mi campana a uno del al orificio de la campana meto a ver la cadena más que nada meto mi cadenita meto mi cadenita y cerramos a ver déjenme cierro y a ver déjenme sé que como les dije es nueva esta pinza y con cada pinza con cada pinza nueva yo tengo que ir acostumbrándome ya es bueno aunque no cerro bien pero en un rato lo voy a estar cerrando muy bien ok así que no se no se fijen en eso a ver otra vez aquí está aquí está aquí está y cerramos ven ya cerré y en esta parte cortita a ver en esta parte cortita de mi del collar más que nada va a ir lo que es mi broche el broche estaba en la cazuela pero ya lo perdí aquí está el broche y para eso voy a ocupar una de las argollitas más chiquitas que tengo es una argolla demasiada chiquita se lo paso al broche y se lo pasamos a la cadena y cerramos y cerramos a ver déjenme emparejo bien este si tiene que ir bien parejito y tenemos lo que es nuestro collar de cazuelita este es nuestro collar de cazuelita como les dije yo lo voy a decorar todavía con piedras cristales o con con lo que sea pero con lo que yo tenga siempre y cuando que combine con nuestra cazuela y lo que es el collar ok bueno ahora sí es todo el vídeo de ahora es todo el vídeo de hoy y pues este espero que les guste espero que que este que lo pongan en práctica más que nada dejen roto tantito la cámara y listo como les dije es todo lo que ahorita les voy a enseñar eh lo dejé así en blanco por lo mismo de que de que este collar todavía lo voy a decorar bien 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 tal y cual como tiene que ser como debería de ir y este tiene que ir bien decorado y eh sería todo sería todo en este vídeo y pues este muchas gracias más que nada muchas gracias por el tiempo más que nada y pues este los veo hasta el próximo vídeo ok ahora sí me despido y que tengan muy bonita noche ok